El turno, según lo que nos habéis indicado por WhatsApp, en primer lugar es para Roberto Ferreo, el de Plaza Deportiva. Buenas, míster. Buenas noches. Roberto Ferreo para Plaza Deportiva y Radio Ispor Valencia. Le hago una pregunta directa y concisa. Míster, ¿es usted consciente de que con el nivel de juego que el Valencia mostró en la segunda parte y que también nos hizo en los últimos minutos frente al Levante, el objetivo de la Liga de Campeones es muy complicado? ¿Se nos puede escapar muy pronto? Sí, bueno, está claro que no hemos jugado a un buen nivel en la segunda parte. Creo que hemos hecho una buena primera parte, donde hemos tenido nuestras opciones, pero sí que es cierto que, bueno, más que la segunda parte, yo creo que es sobre todo a partir del gol. A partir del primer gol, la verdad que hemos bajado mucho el nivel y nos ha costado ya hasta el final, luego ya con la expulsión, con la lesión, todavía más, ¿no? Pero independientemente de eso, cuando estábamos también 11, pues también nos ha costado ese tramo final del partido. Vamos con la siguiente pregunta. El turno de palabra ahora es para Paco Llore de CV Radio. Abrimos, por favor, el micro a Paco Llore de CV Radio. Paco, tienes que abrírtelo tú también si puedes. Si no pasaremos al siguiente turno, intentamos recuperarlo ahora a continuación. El siguiente turno de palabras para Fernando Burgos de Onda Cero. Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Hola. En directo para el transistor de Onda Cero. Bueno, hay una jugada, evidentemente, que ha marcado el partido, sobre todo para vosotros, que es la anulación del gol a Rodrigo por ese fuera de juego de Maxi Gómez. Quiero preguntarte si te parece acertada la decisión, si te parece injusta y que os ha perjudicado demasiado como para no poder ganar el partido. Sí, bueno, respondiendo rápido a tu pregunta, pues nos ha parecido injusta y, bueno, sí que está claro que ha condicionado mucho el devenir del partido. Vamos a intentar recuperar el turno de palabra para Paco Llorez de CV Radio. No podemos escuchar a Paco Llorez de CV Radio. Siguiente turno de palabra para Héctor Gómez de Tribuna Deportiva. Hola, no sé si me escucháis, porque salía el micrófono apagado. Si se escucha, pues la pregunta para el míster es bastante clara. El equipo en la primera parte compite muy bien, se va al descanso con una situación buenísima, un gol anulado, una ocasión clarísima de Rodrigo, una llegada buena. Y en la segunda parte desaparece. ¿Qué le ha vuelto a pasar al equipo? Porque es algo que ya le pasó antes del parón, han pasado muchos meses, pero en la segunda parte el equipo no aparece. Se ha caído totalmente. Los cambios no han aportado nada de lo que se esperaba en la segunda parte. ¿Cuál es la explicación desde el banquillo a la segunda parte del equipo? Porque algo evidentemente ha cambiado mucho de la primera a la segunda. Gracias. Sí, 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 totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Que hemos hecho una buena primera parte, una muy seria primera parte, donde hemos tenido la jugada del gol anulado, donde hemos tenido la llegada de Roddy al palo, donde hemos tenido incluso otra de Ferran también, que era una ocasión que podía ser buena. Pero luego la segunda parte sí que es cierto, sí que es cierto que nos ha costado, como decía antes, nos ha costado mucho más. Yo creo, sobre todo a raíz del gol, vuelvo a repetir, ¿no? Más que la segunda parte entera. Pero sí que es cierto que se nos ha hecho largo, se nos ha hecho largo, no sé, esa última media hora, pues no hemos estado al nivel que nos hubiese gustado. Y la verdad que, bueno, nos vamos un poco, bueno, un poco no, nos vamos tristes por el resultado final. Y sí que es cierto, pues que, bueno, que esa última 25, media hora, pues no ha sido de nuestro agrado.